Los detalles del operativo en que incautaron drogas y dinero en efectivo fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional. El Dicán realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el sector Los Rieles de esta ciudad, donde opera un punto de venta de drogas propiedad de Miguelo. Allí resultó detenido Kelvin Sosa, quien reside en el sector Los Rieles, al ocupársele un bulto conteniendo en su interior la cantidad de cinco porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 714.3 gramos, una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 72.3 gramos, una porción de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 5.2 gramos, dos balanzas de diferentes marcas, un celular marca Alcatel, una máscara, una tijera y la suma de 1.950 pesos. Agrega la vocero Arias, que el operativo también se llevó a cabo en el municipio de Castillo, la provincia de Duarte. Luego se trasladaron al cruce Los Lanos del municipio de Castillo, donde opera un punto de venta de drogas propiedad de un tal El Pulpo. Allí resultó detenido Stalin Almanzar, quien reside en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco. A este se le ocupó un bulto conteniendo en su interior la cantidad de dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 63.2 gramos, una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 2.4 gramos, una balanza y una tijera. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán enviados al Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.